¡Suscríbete! Viene arribando al cuadrilato de este que es Ráfaga Junior Acompañado de su hermano El Gallo ¿Y qué quiere que haga? Claro que sí, también tan solo llegó el mismo Draego Aquí a la Arena Guadalajara Y se van a enfrentar con luchadores Que han estado en diferentes partes del mundo Unos luchadores que estamos viendo aquí en pantalla Mi buen Jostanes, la facción Ingobernable Sí, creo que sí, no podía faltar la facción Ingobernable Una gran historia que han tenido estos luchadores Un requerido en la vida de la lucha libre Un Rush, el Toro Blanco Rush Salido de tala Jalisco Su padre, Bestia de Rín Antes conocido como Pierrot Y hoy vemos como Vangelis ha conformado Pues esta nueva agrupación Alberto Enríquez Nos impresionó en la conferencia de prensa El mismo Vangelis Y ahora, esta ha sido la sorpresa Porque llega a Guadalajara Jalisco A la Arena Guadalajara A ver si vemos como rápidamente Inicia con las acciones Y entra ahora sí que Aquí este que es el gallo Sobre este que es Vangelis Que como lo mencionas Forma Ahora sí que parte de estos ingobernables Se integra a esta facción Que viene dando de aquí a hablar Siempre dado de aquí a hablar Desde sus inicios Y ahora con este nuevo integrante Claro que sí Alberto, Jost Daniels Y estamos hablando nada más y menos Que se están enfrentando también Con luchadores de calidad De aquí de Guadalajara Jalisco Talento Tapatío Un gallo que lo hemos visto Ya durante mucho, mucho tiempo Si no me equivoco Este año cumple 20 años Practicando este bello deporte Y así es como tan solo Se está llevando con estas acciones A platicando el deporte Se ve más grandecita el muchacho Pero 20 años de trayectoria luchística Así es Ahora sí que felicidades Pero aquí vemos las acciones Como se lo lleva la luna Y este castigo A la misma pierna de Vangelis Como lo gira Sale del castigo Lo quiere llevar a las cuerdas Lo tiene en el esquinero Y parece que ya van a aplicar La técnica del montonero Jost Daniel Sí, sí, creo que Esta facción ingobernable Ha innovado mucho La primera facción ingobernable Que se vio en el consejo Un día de lucha libre La máscara La sombra Y qué más Rush Y después fue conbronado Marco Corleón Creo que todos los que han pasado Y mira nomás Hasta dónde ha llegado esta facción En el lado independiente Vangelis Bestia del Rhin Dragon Lee Y también Tralístico Varios que están en esta facción Y vemos como Pataza encascada Hacia el mismo gallo Oye, oye Ahora sé que estamos viendo Que Ráfaga está ingresando Al cuadrilátero Para defender Al mismo gallo Está ingresando Bestia del Rhin Ahora sí que el público Está apoyando aquí A los luchadores De Guadalajara Jalisco Y pero tan solo También el público Tenemos un público Bastante dividido Jost Daniels Y creo que sí el público Muy dividido Mientras tanto Vamos a ver Qué va a pasar La misma Bestia del Rhin Hacia el mismo Ráfaga Jr Luchadores Los tres Los seis luchadores Fueron parte Del Consejo de Lucha Libre Vemos como lo lleva Ahí Hacia la lona Inmediatamente Busca el juego Está jugando Ráfaga Está tratando de impresionar A Bestia del Rhin Vemos como lo taclea El mismo Bestia del Rhin Mientras tanto Vemos como lo domina Espalios plana No se deja Ráfaga Jr Y en posición de lucha Y la guerra comienza Vemos como ese careo Como se enfrentan Estos dos Esta vez está el Rhin Le da Le da la estafeta A este que es Rush Y nuevamente Entra Draego Por el bando De los calicienses De los zapatillos Y pide Ahora sí que El apoyo del público Pero bien No se enfrenta A cualquier elemento Se enfrenta Al Toro Blanco Rush Vemos como lo taclea Brinca sobre él Con ese salto del tigre Así que viene Nuevamente Y va Ahora haciendo otro salto Del tigre Parece que estos Vienen con ese engano Enganche y derribe Nuevamente Enganche y derribe Esta que buena lucha Están dando Parece que Se amagan Y nuevamente Se encaran Para iniciar Esta lucha Tremendo disparos De rodillazos Vemos como lo lleva Ahí Hacia el mismo Refreo Oye, oye, oye ¿Qué está pasando? Están ingresando Más de uno Tremendo golpe Ese lazo ¿Cómo se la avienta Este toro? Patadas en cascada Lo están dominando Ahora sí Es cliente de Rush La facción ingobernable Está llegando aquí Poniendo respeto Enseñándoles Quienes son los que mandan Ellos son Los que están Masacrando A los luchadores Al gallo A ráfaga Al mismo Draego Y así es como Tan solo Se están llevando Se están llevando Esta primera caída Así es Esta primera caída Rápidamente Para los ingobernables Como lo festejan Como se meten Y se ganan El repudio de la gente Estos tres Sí, se han ganado El repudio De los aficionados Creo que se han convertido En uno de los mejores En facciones ingobernables Lo que les espera A los luchadores Que se encuentran En toda la República Americana Y así es como Se levanta la mano La victoria De la primera caída De esta misma tarde En la arena Guadalajara Vamos con la siguiente caída De esta lucha La segunda caída Y ya hay escándalo En los pasillos de la arena Esto que se está haciendo En la arena Abajo del cuadrilátero Por los pasillos de la arena Ahora sí que estamos viendo Como Draego Lo están masacrando Con esos raquetazos Ahora sí que el gallo Intentó defenderlo Pero estamos viendo Como tres contra uno Acaba de caer En la boca del lobo Así es Acaba de caer Este ráfaga Fue el primero Que va a probar Esta maldad De los ingobernables Ahí vemos como La cámara se está volviendo Un poquito loca Ahí vemos como No encuentra las acciones Pero aquí vemos como Siguen castigándolo Duramente Reciamente Ahí vemos como Lo someten sobre las mismas cuerdas Eso es descalificación No podemos Hacer las cuerdas Para seguir Lastimando A un elemento Creo que sí Vemos como lo tratan De llevar Tremendas pinzas Que toma la ventaja El gallo Cuidado Que bañales Y se encontraba detrás Pisotones que pisotean A este mismo gallo El Rush Es uno de los luchadores Más odiados Creo que este personaje Que parece que No lo quiere en el público Y es más querido Que nada Tú le puedes mentir A la madre Y el aficionado Ya va a estar abajo Pidiendo en la foto Claro que sí Estos hombres que Están Que destacan En todas partes Estos hombres Que siempre Se han adueñado Del mismo público Aún siendo rudos Ahora sí Como mencionar Más querido Que el Josh Daniel En su casa Y que el traigo En la perla Aquí vemos como Lo castigan En el esquinero Con tremendos raquetazos Ahí juegan Juegan el padre Y hijo A ver quién le pega Más recio Y sí Están jugando Raquetazos Pobre Draigo Se está chicando Raquetazos Vemos como lo raquetea Duramente Este el ex campeón De Ring of the Honor Y vemos que inmediatamente Como lo llevan Con ese lazo Hacemos Draigo Se le avienta ahí El mundo todo Blanco Ruiz Tremenda patada Blanca Durantemente La quijada Del mismo Draigo Estamos viendo Las acciones Jos Daniel Rafa Acaba de ingresar Equivocación Ahí estamos viendo Cómo está pagando Sus consecuencias Acaba de caer Una vez más Arriba El cuadrilátero Hipócrita Se encuentra Totalmente de adorno Ahora sí Que no está haciendo Absolutamente nada Bueno Apoyando A la facción Ingobernable Yo apoyo A los ingobernables El día de hoy Porque este Estos gallitos Como que Ahora van a pasar Como posa Para la foto Este que es El Toro Blanco Ruiz Dice Tómenme foto Porque yo soy El ingobernable mayor Este ingobernable mayor Que hemos visto Como uno por uno Va a acabarlos Y vemos Cómo le echa saliva A su mano Le pega duramente Raquetazo Al mismo gallo Mientras tanto Vemos cómo Están tratando De vigilar Todo el cuadrilátero No dejan ingresar Rafa ni Adraego Vemos cómo Lo lleva ahí Hacia la lona Pisotones Que le llueven Al mismo Al mismo gallo No tiene un chaleco Para no recibir Esos pisotones Ven nomás Al parecer Estaban jugando Béisbol O qué es lo que Estaban jugando Se fue Se fue Se fue Se voló Hipócrita Está verificando Sí Hasta allá Se fue Fuera de la arena Esto es un gol De campo Fútbol americano Voló 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 Y acaban de Hacer Anotación Cuidadito Que hay respuesta Del mismo gallo Con esas patadas En cascada Y amenaza Como la Vendo más Vuela 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 Y hace Que Que Ay Mira qué bonito Este Draego Se lo está llevando En paquetito Uno Dos Tres Ahí lo tienen Ahí estamos viendo Mi bello Guadalajara Jalisco El talento Tapatío Aquí El mismo Draego Y Ráfaga Se están llevando A veces Rin Evangelius Y ahí estamos viendo Cómo Se están Le están Reclamando Al mismo Hipócrita Diferentes Imágenes Que estamos Viendo Tanto de arriba Como abajo El cuadrilátero Y el gallo Se lo está tomando Muy personal Yendo directamente Con toro blanco Rush Así es Muy personal Con el toro blanco Pero yo quiero Saber Por qué hace cinco minutos Estabas con los ingobernables Y ahora te vas con los tapatíos No 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 Pues ahora sí Que Ya no sé Qué decir Como el buen Joss Daniels No Creo que Estabas viendo Cómo el mismo Rush Está ganando Una arma De protección Hacia el mismo Gallo Vemos Como los Aficionados El escándalo Que se está Provocando Gallo 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 María Pero vamos Ahora sí El mismo Rush Cómo está retando Al mismo Gallo Que ingrese Esta lucha Lo está retando Que se suba Al cuadrilátero Draego Está tomando La oportunidad Ahora sí Que va directamente Hacia él Lo está haciendo Conocer La arena Guadalajara Lo está haciendo Conocer aquí Esta arena Que llegó Para quedarse Y ahora sí Estamos viendo Cómo Desde arriba Al cuadrilátero Estos dos hombres Estos tres hombres Están cambiando Los papeles Hacia la situación Así ya Cambiaron las acciones Ya está Estamos Parejos A una caída Por bando Ahí vemos Cómo les levanta Ahora sí Que la misma mano El referee El hipócrita Aquí en señal de victoria De la segunda caída Pero esto Aún le falta Así es que Vamos Y continuamos Con la tercera Y definitiva caída Esta tercera caída Se va a finalizar Vamos a ver Ahora sí Que le está presumiendo Draego Que él es el más fuerte Él es el que tiene cultura Lo está empujando Tan solo Lo acaba de esquivar Segundo esquivo Lo recibe con esa patada Va hacia las cuerdas Rápidamente Draego Carga con esa velocidad Lo está llevando Lo lleva directamente Con esa Hot Sleep Y ahora sí Que acaba de ingresar El bestia del ring Y también El todo blanco Rush Han ingresado Vemos cómo no dejan entrar Le está diciendo Calle Ragua ¿Por qué hay dos? ¿Por qué hay tres? Solamente se permite una Y le dice a la hipócrita Hay uno Está Draego solamente Enfrentándolos Y ya Así es Efectivamente Como ya lo menciona Yo Daniel Aquí Otra vez Esos tremendos Raquitados Parece que Este Draego Va a amanecer Con el pecho Muy calientito Muy ablandadito Así que ahí se lo lleva Con esas tijeras Al toro blanco Rush Va por verse del ring Pero se equivoca Se equivoca Sobre su mismo padre Parece que le está Ablojando Las mismas muelas Y creo que sí Vemos cómo lo lleva Draego Con esas pinzas Parece que lo busca Ahí con esa casita Espaldas planas Uno Dos Y nada Parece que Solamente fueron Dos patadas voladoras Que lo lleva Hasta el borde De la misma Filo de cuadrilatro Y Draego Va a volar Va a volar Draego Va a tomar Y claro que no Solamente fue El encanto Para los aficionados Solamente lo acaba De amagar Jos Daniels Y ahí estamos viendo Cómo le acaba de dar Ese relevo El camarógrafo Que busca de alguna manera El mejor ángulo Y ahí estamos viendo Cómo Ráfaga Acaba de ingresar Al cuadrilátero Ahora sí Que se está preparando Se está quitando Esa playera Bestia del ring Se la está quitando Y ahora sí Que esta lucha Está subiendo de nivel Fíjalo que así Vemos cómo se están retando Se están enfrentando Cara a cara El mismo Bestia del ring No se deja Y se va a topar Esos tremendos titanes Y le dice Otra vez Falten un poquito De jitomates Y vemos cómo El mismo Bestia del ring Vuelve a retar A Ráfaga Y creo que ¿Qué está pasando? Tremendos placas tectónicas Están chocando Vemos ahora sí El mismo Ráfaga Resultando la escuerda Lo lleva con ese enganche Bestia del ring Toma la ventaja Patadita Que lo acaban de detener Y creo que ahora sí La guerra Entre este Ráfaga Los tres contra uno Parece que ya traen A este gallo Así como Cacería Y humana Al Ráfaga De igual manera Vemos cómo tienen Entre las mismas cuerdas Lo van a llevar A resortear Lo espera Este que es Bestia del ring Viene Vangelis Ah cuidadito que ahí Se lo está llevando Con ayudita Y esas tijeras Patadas Pero se equivoca Este que es Vangelis Pero Ráfaga No se equivoca Y lo saca del ring Y va a volar Señores amenaza Y solamente Amaga Acaba de amagar Y ve cómo Está ingresando El gallo Toro Blanco Rush Se bajó rápidamente Al cuadrilátero ¿Qué es lo que está pasando? No conocía Que Toro Hiciera esas cosas De bajarse al cuadrilátero Creo que Rush Solamente está provocando Tranquilito Despacito Relajadito Está tratando De tomarse Un poquito de frescura Pero Rush Solamente está provocando Que su oponente Se baje del cuadrilátero Y le ponga la faliza Entre los tres Es un hombre Desesperado Le está despidiendo Solamente Espérate Uno de los profesionales Está diciendo Tranquilito Y vemos cómo El mismo Vangelis Va a enfrentar El gallo Este hombre Que traió otro nombre Y creo que nos impresionó ¿No? Sí, sí, sí Ahora sí que Mi buen José Daniel Estamos viendo Cómo la porra El gallo El gallo Está siendo aclamado Pues ahora sí que Se encuentra en su casa Se encuentra aquí Ahora sí Como diría Él ¿Qué quiere que haga? Se está preparando Se está llevando Con ese juego de cuerdas Rápidamente Acaba de esquivar Esa patada blanca Ve cómo lo acaba de derribar Ahora sí que se está preparando El gallo Se descuidó Lo acaban de atacar Por la espalda Toro blanco Rush Bestia del ring Lo están masacrando Lo pisotean Como si fuera Una cucaracha Así es lo pisotean Pero eso tiene que ser Escalificación Desde antes Por ese jalón de greñas Es de que Aquí vemos cómo Van al desquite Lo preparan Ya lo agarra Vangelis Cuidadito que Equivocación Se equivocan El gallo lo disfruta Dice ¿Qué quiere que haga? Que le gane Le voy a ganar Resortear sobre la misma escuera Se los lleva Con doble enganche Y derriba Y cuidadito Que ya están ustedes Se deben de ir Y amenazan Con hacer Un triple vuelo Señoras Es de que se preparan Van y vuelan Sale el gallo Sale ráfaga Y sale el dragón Y cae entre las mismas Entre las mismas sillas Han quedado sepultados Entre la silla El gallo Hace el escándalo Cuidado con nuestro camarógrafo Parece que Casi se iba de boca Ahí Hacia el gallo Pero vemos como el gallo Está tratando de 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 incorporarse Sobre el ring Vemos como El mismo Ruggs Quedó sepultado Vemos ahora si Como los aficionados Aman este deporte El amor Y la pasión La dedicación De la lucha libre Y una técnica Que se utiliza En la lucha libre Es Esto es Que lo hace posible Así lo hace posible Aquí ya Se incorporan Van y vuelan Sobre el ring Nuevamente Se encaran Ahora si Tres contra tres Esto está parejo Van sobre ellos Y cuidadito Que los cazan Se los llevan Al toque de espaldas Uno, dos Solamente Dos segundos Uno, dos Uno, dos Esto se está poniendo Bastante interesante José Daniels Quienes son Quienes serán Los ganadores De esta lucha Quien se llevará La victoria a casa Quien será el ganador No lo sabremos Quédense aquí Con nosotros Ve como continúan Las acciones La combinación El balance No Directamente Utilizan las cuerdas Número uno Hipócrita Ciego Que pasa Ya se dio cuenta Se le Se acordó Se acordó Y le está diciendo Que son cuerdas Y toro También Evangelius Están atacando Al mismo Hipócrita Así lo atacan Dicen aquí Quienes que contarle bien Porque no le contaste Dicen porque hay cuerdas Muy bien por el Hipócrita Para ver si no le dan Su buen castigo Y ahora si Estos hombres El nino Draego Y Ráfaga Tremendo patadita Que lo lleva ahí De patada de cabrito Lo tratan de llevar Contra el filo Se cachetea Contra el filo Vamos a ver Como lo llevan Entre las butacas Una vez más Se ha convertido En una sepultura De cuerpos Hace las sillas Y el gallo En contra de Rush Se están encontrando Veamos como es que va el golpe Lo lleva hacia la lona Así se topa Hacia la lona El consejo es 3 1 2 Cuidadito Que sacan Ve nomás Que pasa Que pasa La facción Inigobernable Acaba de sacar El mismo hipócrita Le tomaron Los pies Y se los jalaron Como si fuera Una película De terror Yo vi que le vieron Las placas De ese carro Tomavi Trasero Pero vamos Como lo pisotea Alberto Enrique Así vamos Con la especialidad De la casa Porque viene Rush Intenta terminar Esto Ya dice Esto Aquí se acaba Así que van Con esas tremendas Patadas Encascadas Sobre el rostro Del gallo Así que Nada más lo tapa Llega al refri 1 2 3 segundos Esto se ha acabado La victoria Es ingobernable No puede ser No puede ser Jos Daniel Salberto No puedo creer Que estos hombres Están llegando aquí Imponiendo respeto La facción Ingobernable Está ganando Esta lucha Así es Ganan esta noche La facción Ingobernable Disfrutan De De humillar De dejar tirado Ahí al gallo En su mismo Gallinero Como él lo menciona Que vemos Este que es Bangelis Como disfruta Y dicen Ya vámonos Ya ganamos Esto se ha terminado Aquí dejen A estos Y creo que así es Como terminamos Esta es la imagen Que así terminamos Pues este evento De lucha libre Que se vio en la arena Guadagana Acompáñanos Para más eventos De lucha libre Estelago 11 Tenemos contenido Totalmente especial Para ustedes Y así es como terminado Gracias por acompañarles Sobre ojos Daniel Y que más Israel Bala Alberto Enrique Nos despedimos Claro que si Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Espero próximamente Verlos por acá Así es Gracias por acompañarnos Y esperen más contenido Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!